¿Cómo están? ¿Sí? A ver, tiene que escuchar que necesitamos mayor seguridad. Sí, muy bien. Que hayan buen servicio, no queremos unidad nueva. Queremos buenos doctores y compañeros. Que entiendan los sábados y los domingos. Ya en este momento hay instrucciones para que sábado y domingo a sartén. Los domingos están picando porque cuando vienen al medicamento los doctores están alés. Recibimos ya indicaciones del señor Rodolfo. A eso viene, vamos a corregirlos, van a atender bien. Sobre seguridad, para ser más de sembrano hoy. Gracias, sí, gracias.